El amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor No hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazan Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creí Y yo te amé, te adoré No te quiero, no te quiero Y sufrí hasta el fin No te quiero Y yo te amé, te adoré No te quiero Y sufrí hasta el fin No te quiero No te quiero, no te quiero Y yo te amé, te adoré No te quiero, no te quiero Y yo te amé, y yo te amé, te adoré No te quiero, no te quiero Gracias por ver el video No te quiero, no te quiero Y yo te amo Y yo te do